Ya es hora que te levantes Recoge tus cosas y escalas en el motete Acuérdate vida mía, no me dejes el manchete Levántate, levántate vida mía Nos vamos a monte adentro, mira que está amaneciendo Ya es hora que te levantes, mira que está amaneciendo Prepárate vida mía, nos vamos a monte adentro Recoge tus cosas y escalas en el motete Acuérdate vida mía, no me dejes el manchete Levántate, levántate vida mía Nos vamos a monte adentro, mira que ya viene el día Levántate vida mía Pero levántate María Mercé Oye mamá, reza, se acerca el día Levántate vida mía Te lo agradezco cosa buena Prepárame la comida morena Levántate vida mía Levántate vida mía Amorte adentro yo me voy Levántate vida mía Levántate vida mía Yo te lo juro y te lo aseguro Y te lo pido Prepárame la comida Levántate vida mía Pero levántate, levántate María Mercé Quita la cara tu vida Levántate vida mía Levántate y te digo yo Levántate por favor Levántate vida mía Dámelo a la mamita linda Yo te lo pido por favor de rodillas Levántate vida mía Oye amor, te adentro yo me voy Me voy A gozar como es Dámelo a la mamita linda Y vuelve otra vez Levántate vida mía Levántate vida mía Te lo aseguro María Mercé Yo doy la cara a la vida Levántate vida mía Y yo te pido por favor María Prepárame la comida Levántate vida mía Levántate adentro yo me voy Con mi cara encendida Levántate vida mía Y amor, te adentro te pido yo Y amor, te adentro que yo me voy Me voy Levántate vida mía Dámelo a mi hermano Levántate vida mía Por favor Levántate Día mía Ya ven Y vuelve otra vez Ajá Se lo dije Sí, sí, sí Vuelve a Leonel Cuatro Levántate vida mía Cuatro 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 Levantate, vida mía 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 Pero levanta, levántate María Merced, que lleva mi vida Ay amor que adentro yo me voy, preparame una comida Levántate, vida mía Vida mía y amor que adentro yo me voy Ay sáquelo en mi vida Levántate, vida mía Levanta, levanta, levanta que yo me voy Y amor que adentro, vida mía Levántate, vida mía Salsa mayor Un abrazo